Fue embestido por una moto lineal en el distrito de Morales. A consecuencia de este accidente de tránsito, el menor perdió la visión. Según el abogado Eduardo Lara, pese a que el extranjero vio tendido a la víctima, no le importó y se dio a la fuga. El venezolano, Sequiera Olivero, Yonakir Gabriel, cometió un atropello contra un menor de iniciales HDJC. El señor, al atropellar al menor, posteriormente puede atropellar al menor, se ha dado a la fuga y ha sido intervenido entre las intersecciones del Girón 9 de Octubre y el Girón Manco Inca. Ahora, ¿qué sucede acá? Básicamente, existe acá una flagrancia, ha existido un delito y sin embargo a él no se le ha detenido. Pese a ser también extranjero, ¿no? Pese a ser extranjero, solamente tiene su carrera de extranjería, pero no ha mostrado ninguna voluntad de solucionar el tema. El niño va a perder la vista, o sea, el menor ahorita está grave, ya le voy a dar a usted las fotos para que usted lo pueda visualizar y los videos que se han visto. Explicó que el ciudadano venezolano no ha colaborado con los gastos hasta el momento ni tiene intenciones de hacerlo. A esto se suma la pasividad de las autoridades policiales por realizar las diligencias y conocer el grado de responsabilidad. En estos momentos no está apoyando en nada. Gracias a Dios el SOAT... ¿Está libre el señor? Está libre, sí. Va a venir a declarar dentro, me dicen dentro de una hora. La policía nos está apoyando. Les he pedido un poco más de ligereza en el trámite de este tipo de procesos porque lamentablemente se está demorando mucho. Ahora, el superior encargado de la investigación me dice que lo han mandado como comisario el día de hoy a Chasuta. O sea, esto va a pasar a otro efectivo para que se haga cargo la investigación. Significa que esto va a demorar más en remitirse a la fiscalía. Yo me estoy yendo en estos momentos a hablar con el doctor Sagasti que es el fiscal encargado para pedirle por favor que esto se cambie, la situación jurídica se cambie, la calificación jurídica sea la de lesiones graves. El niño, si no es operado el día de esta semana, lamentablemente va a perder la vida. ¿El parte policial indica que son lesiones leves entonces? El parte policial no indica ni siquiera eso. Solamente habla de atropello. O sea, hasta la fecha no se ha efectuado ninguna pericia en el lugar de los hechos. El efectivo policial se ha personado solamente el mismo día, el mismo día de los hechos se ha personado al hospital, pero el tema se complica con los días posteriores. El menor tiene que ser operado cuanto antes, pero sobre todo se espera que el responsable reciba una sanción ejemplar. Según se conoció, el ciudadano venezolano conducía un vehículo prestado, por lo que el propietario de la unidad sería el tercero civil responsable. ...porando nuestro estudio jurídico en forma completamente adhonore para que este niño pueda ser operado. Lo que el señor quiere en este momento es que este señor venezolano, Yonakir Garril, Tequeira, Oliveros, cumpla con su obligación de siquiera, siquiera, ya olvidemos de la parte penal, cumpla con su obligación de brindarle ayuda y servicio a este niño, porque él tiene que ser operado. Y también... Ahora, el dinero que va a gastar el padre de familia va a ser muy fuerte, ¿no? Porque estamos hablando de lesiones graves. Estamos hablando de casi 10 mil soles, que el señor no cuenta ahorita. El seguro ya coberturó, nos ha apoyado el seguro, ya lo coberturó, prácticamente en dos mil y pico de soles ya lo coberturó, a pesar de que no cubría el seguro apoyado. ¿Eso quiere decir que 8 mil soles todavía faltan? Más, más incluso. 10 mil soles más faltaría. Ahora, el Afocat, el seguro, el SOAT del Afocat, está a nombre de Franco Herrera Isnel. Eso también quiero hacerlo presente. Este señor Franco Herrera Isnel es el propietario del vehículo automotor, la moto lineal. Y como propietario le corresponde tener una responsabilidad, civilmente responsable. Entonces, a él le corresponde también que coayude a eso, porque él, lamentablemente, al ser su propiedad la moto, él también va a tener que responder a esa situación. Ahora esperan que la policía apoye el proceso de investigación y que el Ministerio Público resuelva a favor del agraviado, que se encuentra delicado de salud.